Mi Reina del Dolor Mucho punch, no le imaginamos mucho en vivo Tocarle en vivo tiene una velocidad espectacular Sí, es rápida Y bueno Tiene también una letra que habla Sobre todo de estos amores Que a veces Ya no puedes con ellos Y que a veces es mejor que audicar Esta es mi reina del dolor Para ti mi reina